Las actrices argentinas estamos presentes en este momento histórico en el que se debate en la Cámara de Diputados la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal, seguro y gratuito. Queremos participar con lo que hacemos, con textos de poetas argentinas, con manifiestos, con testimonios, con nuestra presencia, con ponencias. Queremos estar presentes y creemos que muchos grupos de mujeres, escritoras, directoras de cine... Ayer me contaba una amiga que la maestra jardinera de su hijo va también a organizarse con las otras maestras para hacer también su carta, para hacer también su movida. Creo que es algo que se está extendiendo entre los diferentes oficios, grupos, pertenencias de las mujeres y creo que es extraordinario que ocurra.